A nuestro alcalde, que es una persona que siempre nos ha atendido, nos ha atendido y hasta el día de hoy yo le estaba mensajeando porque dice que cuando se descompuso su teléfono ya le vamos a comprar un frijolito. Entonces, pero el día de hoy está con nosotros. Quiero agradecerle a Don Mardoqueo porque también trabaja incansablemente. Realmente reconocemos el esfuerzo que hace todos los días en beneficio de toda la población como no es nuestro municipio de Patsum. De esa manera entonces va nuestro reconocimiento a cada uno y de parte de cada uno de los jugadores de todos los que vemos en una final aquí, que a veces se vuelve alegre pero también uno se preocupa por cualquier situación que pasa. A nuestro comandante de bombero Edwin, gracias por estar con nosotros. Y realmente son personas que vienen a complementar y animar. Estar haciendo deporte en el área rural no es igual como lo que se maneja en el área municipal. Así es que Don Mardoqueo, yo le quiero agradecer, quiero reconocer con una medalla que es lo que representa. Muy bien, Don Mardoqueo, un reconocimiento, un fuerte aplauso para Don Mardoqueo. Es una medalla que va por todo.